Desde Infraestructura FUX queremos contarles un poco cómo avanza el proyecto Campus en su primera etapa. A la fecha, contamos con un 10% de avance en ejecución correspondiente a la construcción de 113 pilotes, que son los que soportarán nuestra estructura, y también el 75% de avance en la construcción de las pantallas perimetrales, las cuales serán las encargadas de garantizar un espacio confinado para iniciar los procesos de excavación. En el mes de septiembre esperamos avanzar con todo lo que corresponde a la estructura del proyecto Campus y también a todo el proceso de excavación que corresponderá a dos sótanos que albergarán aproximadamente 400 vehículos. Para esta primera etapa, el proyecto Campus tendrá dos sótanos que albergan 400 vehículos, algunas bodegas de servicio. En el primer piso contaremos con laboratorio de simulación, algunas aulas de clase, zonas de servicio. Segundo, tercero y cuarto corresponderán los laboratorios de ciencias básicas acompañados de aulas de clase y un quinto piso para salas de profesores. Adicional a los laboratorios, contaremos con aulas de clases, salas de cómputo que podrán albergar hasta 1.500 estudiantes de manera simultánea, de tal manera que puedan disfrutar, adicional a esto, de zonas de bienestar, terrazas transitables y espacios comunes que serán muy amplios y cómodos para todos. A la fecha, contamos con el 38% de avances en la ejecución de los diseños. Antes de iniciar todo el proceso de construcción, generamos un modelo 3D, el cual nos garantiza que la totalidad de los espacios queden totalmente diseñados, no solo la arquitectura y la estructura, sino también todas las instalaciones especiales que harán parte de los laboratorios y harán parte de las zonas comunes de la edificación, de tal manera que generemos una optimización en la construcción y agilicemos los tiempos de entrega del proyecto.